Bienvenidos a FIDIX, el día de hoy veremos una televisión portátil de 13.3 pulgadas, pero además también nos vendrá con radio FM y un puerto HDMI, y una batería de 3 horas de duración. ¿Será una buena opción? Comencemos. Lo primero que nos encontraremos en la caja será con una foto referencial de la televisión, además que nos indicará que tiene una batería recargable, radio FM, un puerto USB, entrada para la tarjeta y además podremos cargarla con el enchufe del auto, que es 12 voltios. En los laterales nos encontraremos con otras fotitos referenciales y en la parte de atrás nos encontraremos con unas cuantas especificaciones, como por ejemplo que está construido con un sintonizador de televisión digital. Tiene una batería recargable de 5000 mAh y además la resolución de la pantalla es 1366 x 768, o sea un poquito más que HD. Además también contará con dos altavoces con una potencia de 1 W cada uno. Y en esta parte tendremos una foto de todos los puertos que tiene el televisor. Esta será de los modelos más completos, puesto que contará con HDMI, USB y todas las entradas. Pero una vez vista toda la información de la caja, comencemos con el desempaquetado. Finalmente este será todo el contenido de la caja, en el cual nos encontraremos con unos manuales de usuarios y manuales de servicio técnico, en los cuales nos indicará que este es el modelo SC2813 de la marca Supersonic. Y es muy importante que no tiremos estos manuales a la basura, ya que en el caso de que se llegue a dañar el televisor, como vemos contaremos con el diagrama del servicio técnico. Para que así, en el caso de que esté mal, el técnico pueda repararlo de una manera mucho más fácil. Finalmente nos encontraremos con una cajita, la cual contendrá muchos accesorios, entre los cuales nos encontraremos al típico cargador o fuente de alimentación, que será con una potencia de 12 volts a 2.5 amperes. Además también veremos que la entrada que vendrá para conectar al televisor, no es la típica estándar 12 volts, sino que es un poco más pequeña. Luego nos encontraremos con el conector para la cigarrera del auto y además con una entrada RSA a una entrada tipo jack de 3.5 para que conectemos algún DVD, algún proyector o algo a nuestro televisor. Finalmente nos encontraremos con una pequeñita antena, la cual viene en dos piezas, pero sin embargo, estas antenitas pequeñas no tienen muy buena recepción, por lo cual les recomendaría usar una antena con un amplificador de imagen o bien la antena normal que es de la marca Tomate, de las cuales ya subimos el video al canal y te invito a que les eches un ojo. Finalmente nos encontraremos con el mando a distancia, el cual tiene un tamaño bastante considerable y además hará un ligero clic cada vez que presionemos las teclas. Este mando a distancia funcionará con infrarrojos, no con tecnología Bluetooth y además dos pilas AAA. Pero ahora sí, finalmente pasemos a nuestro televisor portátil de 13.3 pulgadas de la marca Supersonic y la verdad es que tiene un peso bastante ligero y liviano, lo cual es muy bueno ya que facilita muchísimo su transporte y wow, la verdad es que tiene unos marcos bastante reducidos considerando que la mayoría de televisiones portátiles tienen marcos muy gruesos. En la esquina inferior izquierda nos encontraremos con una luz, la cual nos indicará que está cargando y además el puerto infrarrojo para el mando a distancia. Por el lateral derecho nos encontraremos con un puerto USB y una entrada por una tarjeta SD y en la parte de arriba de atrás nos encontraremos a todos los botones y debajo de ellos estarán los dos altavoces con un Watt de potencia. También tendremos un sticker que nos indicará que tiene sintonizador de TV digital, pero sin embargo, más adelante en el video te mencionaré un pequeño detalle que tienes que tener en cuenta sí o sí antes de comprar o adquirir un televisor, siempre antes de adquirir el televisor. Finalmente nos encontraremos en el otro lateral con el puerto de carga, la entrada HDMI, la entrada de la antena y las salidas y entradas de AV. También veremos que en la parte de atrás tiene una patita, la cual es súper genial ya que tiene muchísimos ángulos de inclinación e incluso podemos utilizarla como un sujetador y colgarla como si fuese un cuadro, lo cual está muy bien y es súper útil. Pero una vez vista todas las especificaciones, comencemos con las pruebas. Y para ello procederemos a conectar primero con su pequeña antena para ver si tiene buena recepción, pero desde ya les digo que adquieran una antena con un amplificador de señal. Esta televisión portátil, como ya habíamos mencionado, nos servirá para captar canales analógicos y digitales además del radio FM, lo cual estaría muy bueno si en este caso me hubieran funcionado los canales digitales. Ya que algo que no tomé en cuenta a la hora de adquirir este televisor es que este nos vendrá con un receptor de televisión digital ATSC, el cual se usa más que nada en Estados Unidos. Y el problema es que en mi país usamos la tecnología ISDBT. Mientras programas los canales te dejaré un mapa con la tecnología que usa cada país y los diferentes tipos de tecnología que hay para la televisión digital. Y como vemos, una vez finalizada la programación de los canales, vemos que sí nos captan los canales analógicos y también los de radio, pero sin embargo tenemos el pequeño problema con los canales digitales, puesto que el sintonizador que lleva solo sintoniza canales ATSC, por lo cual si vas a comprar un televisor ya sea por Amazon, eBay, AliExpress u otras tiendas virtuales, te recomendaría que verifiques muy bien que sea la tecnología de tu país. Pero ahora sí, continuamos con las pruebas y como bien ya les había mencionado, sí nos capta las estaciones de radio FM sin ningún problema y podremos almacenar hasta 30 de nuestras estaciones favoritas en su memoria. Para buscarlo simplemente tendremos que sintonizar la frecuencia y ponerle un nombre. Y un detalle que me gustó mucho de esta televisión portátil es que podremos seguir escuchando la estación de radio con la pantalla apagada, lo cual está muy bien y tiene toda la lógica del mundo para así ahorrar batería. Finalmente si nos vamos al apartado de fuente de señal, veremos que nos encontraremos con TV, HDMI, AV, radio FM y además medios, en la cual podremos leer prácticamente todos los formatos de música, video y fotos de un USB o de una tarjeta SD. Pero ahora vayamos a observar un poco acerca del apartado de su menú y sus diferentes configuraciones. Y lo primero que nos encontraremos será con el apartado de canales, auto escaneo, mostrar ocultar canales y veremos que también podremos conectarle televisión por cable, lo cual está muy bien. Luego nos encontraremos con el apartado del audio, en el cual nos permitirá ecualizar el sonido tanto en agudos, bajos y demás. Lo mismo que en la imagen nos encontraremos con los diferentes modos BV lo estándar y el modo personalizable. Y prácticamente esas serían todas las configuraciones, además que nos encontraremos con un temporizador de sentido, apagado y la configuración del idioma. Muy básicas, pero es lo esencial en un televisor. Y en el caso de que ya hayas adquirido un televisor sin fijarte si tenía sintonizador ISDBT o ATSC, puedes usar un sintonizador de televisión digital para tu país, como por ejemplo este sintonizador Tomate, del cual ya subimos un video que funciona muy bien y si no lo viste te invito a que pases a verlo. Esta sería prácticamente la mejor solución que tendrías para que así este televisor pueda captar televisión digital en tu región. O en el caso que hayas adquirido uno con tecnología ISDBT y en tu región es en ATSC, esta sería una de las mejores soluciones que podrías tomar o considerar. Pero lo bueno es que este televisor portátil tiene un puerto HDMI, con lo cual podríamos conectarle una TV Box o en este caso una Stick para volverla inteligente. Por cierto, ya subimos el unboxing y el review de esta Stick con resolución 4K de la marca Xiaomi y también de la Mi Box. Por si estás buscando una de estas, te sugiero que le eches un ojo a los videos. Pero volviendo al apartado de este televisor Super Sonic, así es como se verá un video y se escucharán sus altavoces. Hola, bienvenidos a FiliX una vez más. El día de hoy veremos este enfriador de aire, forma frontal de la caja, será con el nombre del producto que será el Arctic Cool Ultra Pro 2. Además también nos indicará que es un enfriador personal. Y así se escuchará con música. En cuanto al apartado multimedia, podemos decir que la calidad de pantalla es muy buena, ya que incluso la pantalla que usa Super Sonic es fabricada por Samsung, la cual evidentemente no tendrá los mejores ángulos de visión si la estás observando de arriba a abajo, pero sin embargo si la observas desde los laterales, la imagen que entrega es muy buena. Esta lleva un panel con resolución un poquito más que HD, con resolución 1366x768. El tipo de panel que monta es un panel VA, como vimos al momento de tocar la pantalla nos entregaba ciertos destellos. Al ser panel VA, nos entrega una calidad de negros un poco más puros en comparación por ejemplo con los IPS. La verdad es que hemos probado muchas televisiones portátiles en el canal, como por ejemplo la Sudstar Digital, y la verdad es que tiene un muy buen panel, ya que si lo configuramos bien nos entrega unos colores bastante bonitos, con unos negros que se ven muy aceptables, además de unos ángulos de visión que son bastante decentes, considerando que es una televisión portátil. En cuanto al sonido, la verdad es que hace un muy buen trabajo, ya que tiene una muy buena presencia de bajos. En cuanto a la batería, si está completamente cargada, nos brindará aproximadamente unas dos horas y media, lo cual está muy bien y se acerca bastante a lo que dice el fabricante. En conclusiones, esta es una muy buena televisión portátil, con una buena pantalla, buen sonido, además de radio FM, puerto HDMI y una batería de larga duración. Pero sin embargo, siempre tienes que tener en cuenta el tipo de tecnología de televisión digital que lleva y la de tu país. Esta información vale millones. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya servido y gustado. Si es así, no olviden dejar su poderoso like y suscribirse. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!